¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Yelito! ¿Qué pasó, Yelito? ¿Eh? ¿Qué pasó, Yelito? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Tiene frío? ¿Está bien? 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 ¿Qué pasó a mí? ¿Qué pasó a mí? ¿Qué está? Está lindo. Tiene frío. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Está lindo. Está lindo de gatita. Tiene mucho frío. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? La única linda tiene mucho cariño. Tiene mucho amor. ¿Qué está? ¿Qué está? Qué bonita. Qué linda. Qué linda.